La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta... La Santa Misa Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos reunimos alegres a celebrar este viernes de la octava de Pascua, agradeciendo al Señor, porque nos reúne una vez más, como si fuera el primer domingo de resurrección. Agradecido por esta gracia, esta inmensa misericordia que ha tenido Él para con nosotros. Dios es bueno, Dios es grande, y es lo que a nosotros hoy nos reúne. Ponemos en este altar todas nuestras intenciones, la de ustedes aquí presentes, y también la de aquellos que nos siguen desde sus hogares. Y juntos, todos, como una sola familia, glorifiquemos con esta alegría a nuestro Padre Celestial. Gloria, gloria, alabado seas, gloria, gloria, alabado seas, Señor. Señor, tú que eres Padre, digno de alabanzas, tu nombre es grande, eres sabor y confianza, Señor. Gloria, gloria, alabado seas, gloria, gloria, alabado seas, Señor. Tú que eres Hijo, te hiciste hombre en la tierra, eres Jesús, nos cambiaste y nos diste tu luz. Gloria, gloria, alabado seas, gloria, gloria, alabado seas, Señor. Tú que eres luz, iluminas nuestro existir, eres Espíritu Santo, que nos colmas de vida y amor. Gloria, gloria, alabado seas, gloria, gloria, alabado seas, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en esta vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras hablaban al pueblo, Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos cinco mil hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús, Jesús, es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos, La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, Eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, Eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, 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 clamemos al Señor. Aleluya, 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 clamemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Pero ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron. No tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos cien metros. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red repleta de peces grandes. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias damos al Señor por esta palabra que nos regala. Este testimonio de fe, este testimonio de vida. Fíjense cómo desde la oración colecta venimos escuchando cómo estamos llamados a que en esta vida hagamos latente lo que decimos que creemos. ¿Y qué creemos nosotros? ¿Qué estamos creyendo en esta Pascua, en esta octava de Pascua? Que Cristo, Cristo es la piedra que desecharon los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular, en nuestra piedra angular. O sea, ¿qué es la piedra angular? Es lo que sostiene definitivamente el edificio. Si se quita esa piedra, el edificio se cae. Nosotros hemos puesto a Cristo como piedra angular de nuestras vidas y como Cristo es la piedra angular de nuestras vidas, es el que sostiene todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo ponemos en manos de Cristo. Es Cristo la razón de ser, de todos nuestros movimientos. En la medida que Cristo es el centro, en la medida de que nosotros todos lo fundamentamos en Cristo, entonces al final siempre vamos a esperar que se haga la voluntad de Dios, no lo que nosotros querramos, porque entendemos que es Jesús, es Jesús quien guía, es Jesús quien dirige. Y por eso encontramos a unos discípulos con tanto valor, gente que cuando fueron a atrapar a Jesús, veíamos en la lectura de la pasión, salieron todos huyendo. Sin embargo, ahora cómo los encontramos, encontramos a un Pedro y a un Juan que no le importa que lo lleven preso, que no le importa que lo azoten. Y aún sabiendo el peligro que corrían y le interrogan sobre el nombre de quién han sanado a este hombre, este paralítico que encuentran allá en el templo, le dicen ellos, bueno, en nombre de Jesús, al que ustedes mataron y que hoy es la piedra angular que ustedes han desechado. Cuando nosotros tenemos a Cristo como centro, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo a la muerte. No, 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 porque sabemos que Cristo la ha vencido y es lo que estamos celebrando. No tenemos miedo al que dirán y por eso no nos importa ser serios como cristianos, no nos importa, porque Cristo es la piedra angular. No tenemos miedo, no tenemos miedo a dar la cara por la vida, no tenemos miedo. Porque el dador de la vida, el dueño de la vida es mi dueño, es mi piedra angular y todo lo que sea voluntad de él, todo lo que venga de él y todo lo que vaya hacia él, yo lo busco, yo lo hago, yo lo persigo porque él es mi piedra angular, él es mi piedra angular. Cuánta necesidad tiene nuestro pueblo de esta piedra angular, cuánta falta le hace a nuestra gente esta piedra angular. Por eso les pido que oremos, oremos para que venga el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros y nos ayude a ver siempre esta piedra angular de nuestras vidas, pero también que venga sobre nuestra sociedad y que reconozca que la verdadera piedra angular, el único que promete vida, y no solo vida aquí, sino vida eterna, es Cristo. La verdadera razón de ser de todo lo que hacemos. Mis queridos hermanos, hermanas, que esta gracia venga sobre nosotros y que su voluntad sea la que nosotros procuremos siempre hacer. Que así sea. Les invito a que pongamos a los pies de nuestro Señor todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades, nosotros aquí presentes y los que nos siguen a través de los distintos medios que también pongan en este momento sus intenciones a los pies del Señor. Responderemos por la resurrección de tu Hijo, escúchanos Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos Padre. Por la iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo, humillado en la cruz y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos Padre. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos Padre. Presentamos también, Señor, todas las vocaciones, la vida sacerdotal, la vida religiosa, también en la vida matrimonial, para que la entrega a ti plena, sea siempre el motor que mueva nuestras vidas, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos Padre. Estas y todas las súplicas que llevamos en nuestros corazones, escúchalas y dale cumplimiento según tu voluntad. Tú que eres Dios y vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjal. Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjal. Gracias al sol y labrador, en el altar florecen hoy Las espigas, los racimos que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjal. Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjal. Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual para que poseamos, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor Pero más que nunca, exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo, destruyó la muerte Y resucitando, restauró la vida Por eso, con esta efusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Señor mío y Dios mío, creo en ti de amor, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares, Benito, amable Faustino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. En el amor de Cristo, compartimos un signo de paz. El poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, el poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, el poder de Dios, el poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Está Jesús, mis hermanos, hermanas, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a los que nos siguen a través de los medios, hacer su comunión espiritual, pidiendo al Señor que también le dé la gracia, para realizarla como la haremos nosotros aquí, de forma presencial. Dios teAT, en este banquete del Señor, Seguida el que viene a mí no tendrá, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí, si el Padre no lo llama, yo le resucitaré. Yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día de un mirar. Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos, quien coma de Tu paz. En la vida eterna yo le resucitaré. Yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día de un mirar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos das vida, nos das salvación. Oremos. Guarda, Señor, con Tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de Tu Hijo se alegren con su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a todos los que nos siguen desde sus hogares. Te enviamos desde aquí también unos saludos especiales. Las parroquias Estela Maris, la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, donde sirvo como vicario, Padre Robert Alcántara. También a las comunidades de Mata de los Indios, Villa Mella, mi parroquia, y también Peralvillo de Yamasá, donde, bueno, de Monteplata, que ya Peralvillo es municipio de donde soy oriundo. Así que muchísimas bendiciones, muchísimas gracias. El Señor me les acompaña siempre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Resucitó, 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 aleluya. Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó, a muerte. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Santa Misa.